Una fiesta masiva que se promocionaba por redes sociales como Wild o Salvaje en Español terminó la madrugada de este martes de la peor manera. Evento que reunió a cerca de 1.200 personas y que se vio interrumpido cuando una pelea en el sector VIP de Espacio Riesco generó una balacera al interior del recinto. El saldo, 4 personas heridas de diversa gravedad. ¿Quién pegó los palazos hermanos? ¿Cabros, quién pegó los palazos? No sé amigo, un peón con mascarilla. ¿Está ir curando? No sé cómo entrar acá con una víctima. ¡Cabros! 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 Al parecer hasta el momento de una discusión entre unos sujetos en un interior de una fiesta que se está desarrollando en un centro de eventos acá de la comuna. Al menos ocho disparos fueron percutados al interior del recinto, lo que causó temor en los asistentes. En la previa, la productora Nikita, a cargo del evento, aseguraba contar con una mayor dotación de guardias y personal para una fiesta en donde los precios partían en los 20.000 pesos como entrada general y que alcanzaban, según el alcalde de Huechuraba, cifras millonarias para el sector más exclusivo. No es normal, por ejemplo, que un lugar cobre un millón de pesos por estar en el lugar VIP donde acontecieron los hechos, que gente armada entre al salón VIP pagando ese monto y que las personas heridas no hagan la denuncia. Mediante una declaración pública, la productora Nikita aseguró que contaban con tres detectores de metales en los accesos y que los hechos sucedidos excedían al cumplimiento de las estrictas medidas de seguridad adoptadas. Además, anunciaron que estudian presentar acciones judiciales contra quienes resulten responsables. Las diligencias del caso quedaron a cargo de la Fiscalía Centro-Norte, la cual dispuso del trabajo del OS-9 y la abocada de carabineros para identificar y detener al o los pistoleros.